Gracias, gracias Guido por este espacio, por esta entrevista. Un saludo a todos quienes nos están siguiendo a través de este medio. Pues bien, para ser exacto, con fecha 16 de julio, quienes formamos o conformamos la Honorable Cámara de Comercio de Zapotillo por convocatoria realizada de parte del expresidente, el doctor Javier Sánchez, pues mantuvimos una reunión donde, aparte de recibir un informe final por parte del doctor Sánchez, pues se realizó la elección de la nueva directiva, donde por apoyo mayoritario de los socios, pues confiaron en mi persona y desde ese momento, pues entonces estoy funcionando como presidente de la Honorable Cámara de Comercio de Zapotillo. Si bien es cierto, el informe que dio, o los informes que se dan, son de importancia únicamente para los socios afiliados. En todo esto, pues el doctor Sánchez, cumpliendo luego, o con lo dicho, pues hizo su informe y luego de ello, pues, como le digo, se han realizado las, se realizaron las elecciones y de las cuales, pues, salió el doctor y luego fue la presidencia. Ahora, ¿cuál es el proceso que se sigue para que ingresen nuevos socios? ¿Hay la posibilidad, está abierta la posibilidad de que no hay que ingresar nuevos socios? Bueno, obviamente, el objetivo de la Cámara de Comercio de Zapotillo, pues, es velar para que todo salga bien en lo que tiene que ver con el comercio. Y por ello, pues, abre las puertas a todos los comerciantes para que se afilen aquí a la Cámara. Obviamente, la Cámara de Comercio certifica y defiende todo lo que es el comercio legal. Entonces, en negocios donde de pronto tenga que ver con el contrabando, pues, la Cámara de Comercio, lastimosamente, ahí no interviene. No interviene. Nosotros trabajamos con socios que tengan sus diferentes negocios, comerciantes, todo tipo de negocio, que tengan su RUT legalmente activo. Comerciantes y agricultores, agricultores que muchos de ellos dicen, es que yo soy agricultor. Claro que es agricultor, pero en el momento en que está sembrando. Pero cuando ya obtiene la producción, y esta producción es objeto de venta, hay un intercambio de producción y dinero, se está ejerciendo el comercio. En ese momento, los señores pasan a ser comerciantes. De hecho, hay algunos señores socios afiliados que sí son agricultores y que obviamente también han reconocido que se han dedicado al comercio de su producción. Y que obviamente, pues, son, este, algunos de ellos parte, creo que son hasta fundadores de la Cámara de Comercio. ¿Qué pasa con los recursos? ¿Cómo se mantiene actualmente la Cámara de Comercio? Porque hasta cierto punto sabemos de que los socios son los que le dan miedo a la Cámara de Comercio. Entonces, actualmente, ¿están en una capacidad de poder sustentar la Cámara de Comercio? Sí, por diferentes situaciones, por diferentes situaciones, la administración anterior, pues, ingresaron en el 2009, 2010, perdón. Del 2010 hacia atrás, en el 2005, yo también era presidente de la Cámara de Comercio en ese entonces. Entonces, el nuevo directorio que recibió la Cámara en el 2010, trabajaron en el 2010, 2012 más o menos. Y de ahí, por diferentes situaciones, la Cámara fue cayendo, se fue cerrando casi. Entonces, ahora nuevamente estamos dándole vida, la estamos reactivando a la Cámara de Comercio. Y lo que usted me preguntaba de cómo se mantiene, pues sí, esta Cámara se mantiene, es con los ingresos, con las aportaciones que hacemos los socios. Hemos empezado de cero, a partir de este mes de agosto, vamos a iniciar con el cobro de las mensualidades, que apenas son 3 dólares nomás. Vamos a visitar puerta a puerta a todos los socios. Estamos haciendo un registro, revisando toda la nómina de socios desde su fundación hasta la actualidad, para visitarlos, visitarlos casa a casa. Es un trabajito que nos va a durar, nos va a tomar algún tiempo, pero nosotros queremos reactivar, queremos que regresen esos socios. No queremos que abandonen esta institución, queremos que regresen a la Cámara de Comercio. Por ese motivo, en los próximos días vamos a hacer esa campaña de conversar puerta a puerta, según la nómina, según el registro que tenemos acá. También tenemos que legalizar ante el Ministerio de Comercio Exterior, en el MIPRO, en Loja, porque en Loja solo constan los socios que fueron parte de la Fundación.